A propósito de Marcelo Ebrard, leo esta nota que viene hoy en el, bueno, una nota de declaraciones que hizo ayer Porfirio Muñoz Ledo, quien seguramente será uno de los seis nombres que aparezcan en la lista final de personas que pueden ser próximo presidente Morena. La leo como la recupera el reforma, una nota de Claudia Guerrero, dice Porfirio Muñoz Ledo, aspirante a la dirigencia nacional de Morena, aseguró que si su contrincante Mario Delgado gana la elección interna, el canciller Marcelo Ebrard se convertirá de facto en el presidente de la república, lo que pondría fin anticipado políticamente hablando al sexenio de Andrés Manuel López Obrador. A ver, va de nuevo. Porfirio Muñoz Ledo, aspirante a la dirigencia Morena, aseguró que si su contrincante Mario Delgado gana la elección interna, el canciller Marcelo Ebrard se convertirá de facto en presidente de la república. Pues buenos días, Mario Delgado. Hola. Gracias por estar con nosotros aquí. Manuel, buenos días, gracias por la invitación. Porfirio, por nosotros el muy querido Porfirio Muñoz Ledo, personaje al que hemos seguido durante treinta y cinco años. Con estas declaraciones hoy, Mario. Bueno, yo no coincido con él. Evidentemente no está en juego ahora, Ciro, el veinticuatro. Lo que estamos es en el proceso para renovar la dirigencia de Morena, que se va a hacer cargo del veintiuno. Bueno, que es un proceso el más grande del país electoral, por lo que hay en juego, pero políticamente representa el refrendo de la continuidad del proyecto de la transformación. Por eso no creo que sea momento de dividirnos, de señalarnos, de denostarnos, de inventar historias, sino de promover la unidad, porque va a ser clave para que le vaya bien a Morena en el dos mil veintiuno. Bueno, tenemos que volver a ganar la mayoría, Ciro, en la Cámara de Diputados. Y Morena tiene todo de más para seguir creciendo, para conquistar nuevos espacios, para ganar la mayoría de las gobernaturas, de las presidencias municipales. Pero yo creo que hay que seguir otra estrategia. Yo no, de mi parte nunca vas a escuchar algún insulto, alguna denostación, alguna mentira sobre gente que venga del movimiento, que venga de la lucha, la cual siempre tendrá todo mi respeto. Y esta percepción también que han tratado de fijar algunos de tus adversarios en la contienda, de que tú eres el hombre de Marcelo Ebrard. A ver, es pública mi relación con Marcelo Ebrard. Yo empecé mi carrera con él. Y también, bueno, tengo ya trayectoria por mi parte. Yo me, por ejemplo, yo decidí irme a Morena desde muy temprano. Yo participé en la Asamblea Constitutiva de dos mil catorce en el estado de Colima. Y de ahí fui el primer senador en pasarme a Morena, mucho antes que Marcelo. Yo respeto a Marcelo. No soy su incondicional, ni de nadie más. Voy a actuar de manera imparcial, de manera honesta como dirigente, apegado a los principios de Morena. Y mi jefe político claramente es el presidente de la República. Es, a juzgar por los números que hemos visto por distintas encuestas, es probable, yo diría, es altamente probable que tú seas el próximo presidente de Morena. A menos de que surma una encuesta muy extraña. Es probable, o tienes una probabilidad alta de ser el presidente de Morena. Pero vas a poder ser presidente del partido. Quizá la encuesta te lleve a la presidencia. Pero con esta hostilidad, ¿vas a poder presidir ese partido, Mario? Llevo recorrido casi medio país, porque además creo que un dirigente de Morena debe estar recorriendo el país, como lo hacía Andrés Manuel López Obrador. Cosa que por virilidad no puede hacer. No hay otra manera de organizar el partido. Justamente para conocer el partido y para tener un diagnóstico claro de dónde estamos y qué necesitamos hacer. Y Morena no son estos pleitos, Ciro. No, el movimiento está vivo allá abajo con la gente. Y además la gente está ansiosa de participar, de organizarse, de salir con alguna iniciativa. A eso los tenía acostumbrados Andrés Manuel López Obrador, al activismo permanente. Y algo que tiene que recuperar Morena es justamente eso, empezar a formar comités, empezar a preparar la estructura electoral para el siguiente año, la estructura de promoción del voto. Decía, hace como un año vino el líder de la izquierda en Francia, Melenchon, y nos decía, no ven a cometer el error. Que por haber ganado el gobierno, renunzas a la organización popular, porque ahí es donde sigue residiendo el poder. Entonces ahí nosotros nos podemos equivocar en eso. Está bien que ganamos la presidencia con Andrés Manuel, pero la fuerza del movimiento sigue estando abajo. Y Morena tiene que darle prioridad a organizar a la gente. La fuerza no está en sus dirigentes, está en el pueblo organizado. Y esa es fundamentalmente mi propuesta, dejar los tribunales e ir a organizar a la gente. Vemos una fotografía, está en la prensa de hoy. Leo el pie, dice el diputado Mario Delgado, aspirante a dirigir Morena, participó con Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente López Obrador, en el inicio de cursos del nuevo campus Palenque, el Politécnico. ¿Pero coincidencia esa foto con la esposa del presidente? Fue un evento increíble ayer, Ciro. Fíjate que es el primer campus del Politécnico en el sureste. Entonces yo decía ayer que tuvieron que pasar casi 85 años desde que el presidente Lázaro Cárdenas fundó el Politécnico para que llegara otro presidente con la misma visión nacionalista de desarrollo y de apoyo a los jóvenes para que llegara el Politécnico al sureste. Y va a ser, es un proyecto muy importante. Está en Palenque. Va a tener ingeniería para los trenes, ingenierías para especialistas en trenes, licenciatura en turismo sustentable. En fin, van a preparar a los jóvenes de esa zona para que sean parte del desarrollo del Tren Maya, lo cual les va a ser fundamental. Y casualmente llegó la señora Beatriz Gutiérrez Miura. Estaba invitada ahí porque, bueno, ella pues vive en Palenque con el presidente y además ha sido una promotora de este proyecto junto con la diputada de Palenque, Manuelita Obrador. Son promotoras muy tenaces de este proyecto y ahí se dio este primer paso. Buena foto para ti. Se lee, en otros tiempos se le veía como un espaldarazo. Sí, como un espaldarazo. De la familia López Obrador Gutiérrez Miura, a tu candidato. Fue una bonita coincidencia en un proyecto de verdad que va a ser historial para el sureste mexicano. Vamos a ver si aparece hoy una foto con Jacob Poletsky o visitando a Porfirio. No creo, pero bueno, así la leímos nosotros. Problema nuestro. Bueno, ahí. Respeto su lectura, asunto nuestro, Manuel. Sí, es Mario que no es la diferencia entre Morena. Hay quienes vemos esos recuerdos del PRD que son las diferencias de las tribus. Y apenas el viernes salía un audio en Reforma donde escuchábamos a Berta Luján, a Alfonso Ramírez Cuella, al marido de Berta Luján, justamente discutiendo quizá apoyos económicos en favor de Porfirio Muñoz Ledo. Poco para ver este tema. Y lejos de decir este audio es falso, ayer fue Berta Luján a denunciar espionaje político. Es decir, el audio es real. Se están poniendo de acuerdo para financiar. A lo mejor es legal apoyarlo. Lo que me parece que no es legal es andar metiendo dinero probablemente del gobierno de Veracruz y siendo movidos quizá por la propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que también está presente en este caso, supuestamente como candidata de fondo de Porfirio Muñoz Ledo. Mira, yo la verdad honestamente conozco bien a Claudia Sheinbaum y estoy seguro que ella no está participando en esto. Ella es una persona muy cercana al presidente, comparte sus principios y valores. Ella tiene una visión de la política integral. No se va a ir con estas visiones tan cortoplacistas y tan fuera de foco desde mi punto de vista que tiene algún grupo, algún sector en Morena que respeto. Ellos se sienten con cierta superioridad moral o en materia de derechos políticos por encima de los demás. Y yo no creo que sea así. Bueno, hacemos una pausa y continuamos esta conversación con Mario Delgado, quien muy probablemente será uno de los seis nombres que aparezcan en la lista final, sobre los cuales se hará la encuesta final para saber quién por fin será el presidente Morena. Del dos al ocho. A ver si no impugnan el proceso y sigue Alfonso Ramírez Cuellar. No, precisamente ya no. Sigue siendo presidente Morena hasta el dos mil cuarenta y siete. Vamos a pausa, volvemos. Nosotros continuamos conversando con Mario Delgado, quien según las encuestas que se han publicado hasta el momento tendría que ser considerado el favorito para ganar la encuesta de seis personas que determinará al nuevo presidente Morena, que según la norma que se fijó para este proceso, estaría asumiendo el nuevo presidente Morena que el doce de octubre. El doce de octubre. El doce de octubre, en un par de semanas. Si es que, yo tengo mis dudas, si es que esto termina bien. Así. Y que significa terminar bien, que salgan los seis nombres, que se aplique la encuesta, que se dé a conocer quién gana, que todos los que han cuestionado, sobre todo a Mario Delgado, acepten el resultado, algo que no está en la genética de Morena, con todo respeto, Mario. Ahí, si no ganan ellos, es que hubo fraude. Claro. Que no impugnen el proceso, y que haya un respeto elemental, y un acompañamiento elemental a quien gane la encuesta a partir del doce de octubre. Yo la veo, con todo respeto, casi imposible, Mario. Que ese ciclo concluya de manera virtuosa. Sea quien sea, ganes tú o ganes quien sea. Es una gran oportunidad para Morena. Ahora, imagínate que el nuevo dirigente va a tener la legitimidad de haberle consultado al pueblo de México. El presidente de la República siempre nos dice y nos recuerda que Morena no le pertenece a nadie. Morena es del pueblo de México, y por eso solamente Morena se atreve a hacer una consulta para resolver el asunto de su dirigencia. Entonces, lejos de verlo como una desventaja, yo creo que es una gran ventaja, porque eso va a dar mucha autoridad moral, mucha autoridad política, y le va a dar confianza a la gente que, pues, Morena sigue siendo suyo y que la gente sigue decidiendo en este movimiento. Hay un tema, obviamente, es el tema de las mujeres que está, no sé si decir de moda, pero está muy en boga, los derechos de las mujeres contra los feminicidios, etc. Y hay un tema en Michoacán, concretamente que hace poco se te acercó un grupo de feministas, estabas en un evento donde acompañaba el senador Cristóbal Arias, porque le están reclamando un tema de violencia intrafamiliar, así lo quiere manejar el senador, es un senador que está apuntando también las encuestas, probablemente para candidato a Morena al gobierno de Michoacán. ¿Tú qué piensas de eso? Cristóbal Arias, Cristóbal Arias que tuvo un problema con su esposa, hace ya bastantes años, pero que está evidentemente presente en la sociedad michoacana, hay a quienes molesta justamente, que puede ser apoyado por Morena, y quizá por ti, porque estuvo contigo para ser gobernador. Pues fíjate que yo platiqué con él y con su esposa, y se ve que tienen una relación de muchos años y muy buena. Yo creo que es parte ya de los ataques que se están dando políticos sobre posibles candidatos, pero Cristóbal y su esposa tienen una relación que me consta porque estuve con ellos y muy buena. Entonces, ya es parte del golpeteo, es parte de la guerra, o sea que seguramente vamos a ver muchos más casos sobre estos temas y otros. Hay que tener, digamos, la paciencia de saber diferenciar cuándo es un ataque y cuándo es un problema real. Si llegas a ganar la encuesta y a presidir Morena, ¿qué sería Morena contigo al frente? ¿Qué tendrías de distinto al Morena que hoy preside de manera interina Alfonso Ramírez Cuellar? ¿Qué tendría de distinto? ¿Cuál sería la marca de la casa de Mario Delgado? Bueno, Morena tiene que organizarse para ganar elecciones y para formar cuadros. Ahora mismo, Ciro, estamos en elecciones en Hidalgo, en Coahuila. De la información que tengo es que prácticamente no hay apoyo para los candidatos de nada, ¿no? Y siguen las impugnaciones. Creo que en Coahuila acaban de tirar la lista plurinominal por parte de plurinominales, por parte del Consejo de Honestidad y Justicia del partido. Al parecer se dejaron más de 15 candidaturas vacantes en el estado de Hidalgo. Si hay que poner orden en el partido, Ciro. Hoy no la hay. Tiene que haber más opinas. Si lo hay, no ha sido suficiente. Mira, yo lo que veo es... Morena es un partido que pasó de la formación de sus simpatizantes militantes del caminar casa por casa, de un partido que se hace sin recursos de la noche a la mañana después del julio del 18 amanece no como un partido de oposición, sino como el partido en el gobierno del partido más grande de México. Entonces, es normal que esté en cierta transición para ajustarse a la nueva realidad política. Pero lo que sí es que ya no tenemos tiempo. Tenemos que organizarnos ya para resolver el 21 y que nos vaya bien. Entonces, políticamente para mí es muy clara la posición que debe tener Morena, que es de apoyo al presidente de la República. ¿Apoyo ciego? Por una razón. ¿Apoyo ciego? ¿Apoyo ciego por qué? Porque el presidente gobierna con la plataforma de Morena, Ciro. Y es una plataforma a la que 30 millones de mexicanos le dijeron si la queremos. Entonces, ¿qué debe ser? 30 millones de mexicanos no dijeron que querían desaparecer el fideicomiso del cine, por ejemplo. Pero votaron a favor de que se acabara la corrupción y votaron también por una mayoría que nosotros tenemos. Ahora, hablando de esos fideicomisos, ya me desviaste un poco. ¿Vamos a desaparecer fideicomisos? Sí, es una forma... Ya caímos en el tema. Sí, ya me llevaste al tema. Ahora estoy ya. Van a desaparecer fideicomisos. No quiere decir que desaparezcan los apoyos. Hay algunos fideicomisos que efectivamente el dinero se va a reintegrar para la atención de la salud, que es lo más urgente que se tiene ahora. Hay otros fideicomisos que tienen como objetivo dar ciertos apoyos. Esos apoyos no van a desaparecer. Pero la forma de administrarlos a través de fideicomisos, eso sí va a cambiar. Bueno, ¿en qué estamos? Vuelvo con el apoyo ciego. Ah, bueno, la definición política. A ver, lo que hay que hacer por parte de Morena es empujar el proyecto de la transformación. No andar ahora con titubeos. Yo creo que bastantes enemigos hay de que no quieren que el país cambie como para que Morena tome distancia de lo que está haciendo el presidente. No quiere que el país cambie. Pues aquellos, los beneficiarios de los privilegios, los beneficiarios de la corrupción, se defienden, por supuesto. Todos van con el presidente cada que los invita. ¿Quién? ¿Qué enemigo, más allá del crimen organizado? Oye. ¿Qué enemigo, enemigo tiene hoy el presidente López Obrador? Felipe Calderón, los medios de comunicación. A ver, ok, ahí estamos. Gustavo de Hoyos. Estamos de acuerdo. ¿Qué enemigo tiene el presidente López Obrador? Estamos de acuerdo que la oposición está en la lona, está derrotada. Entonces, bueno, hay que seguir organizando para que siga avanzando este proyecto. Los proyectos inevitablemente en una democracia tienen que ir a los ciclos políticos, tienen que ir a las elecciones. Y nosotros ya estamos dentro del proceso para el 21 y hay que refrendar la confianza con la ciudadanía. Bueno, pues lo veremos. Esa es la tarea. Lo veremos. Por lo pronto, mucha suerte en la encuesta, repito, si no pasa nada extraordinario, si no han cambiado las cosas radicalmente, pues es muy probable que tú ganes, aunque habrá que ver la marca, el nombre, la referencia, Porfirio Muñoz Ledo, que tanto pesa aquí. Yo, y este asunto mío, mi duda es, si no van a salir personas dentro de Morena a impugnar el proceso, a llevarlo a quién sabe qué instancia del tribunal electoral, y si no quién sabe a dónde, y puedes estar con la encuesta ganada, pero sin tomar posesión como presidente Morena. Yo les tiendo la mano a todos quienes no piensan que yo debería ser el presidente Morena, y me comprometo con ellos a actuar de manera honesta, imparcial, apegada a los principios, no tengo grupo, Ciro, y lo he mostrado en la Cámara de Diputados, justamente yo creo que por eso llegué a ser coordinador, porque no represento ningún grupo y no he actuado de manera facciosa, o he privilegiado a unos en contra de otros. Hemos hecho un buen equipo en la Cámara de Diputados, no es un grupo fácil, y es a partir del diálogo de darle a cada quien su lugar, de escucharnos todo el tiempo y de buscar los equilibrios. Y yo creo que es lo que le hace falta a Morena para que se fortalezca rumbo al siguiente ciclo electoral, y ese es mi compromiso. ¿Te molesta, te duele esto recurrente, esta frase recurrente, de que si llega Mario Delgado a la presencia de Morena, en realidad el que llega es Marcelo Obrard? Pues digamos como que me desaparecen un poco, y ahí está mi carrera, ahí está mi actuación política, y yo reitero que no le pertenezco a nadie, no soy incondicional de nadie, tengo valores, tengo principios, y sé muy claro la responsabilidad que significaría el dirigir un movimiento como este. Y hay un legado, y hay una escuela de López Obrador que tenemos que honrar dentro del movimiento para tener éxito. Hernán Gómez Bruera, que es un columnista del Heraldo, y no se puede decir otra cosa que sea, además cercano a la 4T, crítico de la 4T, está señalando hoy en su columna del Heraldo que probablemente hoy, esta semana, mejor dicho, en el Tribunal Electoral de la Federación, pudiera haber un recurso sorpresa para poder tirar la encuesta, como bien dice Ciro, que no es esa... La encuesta. La encuesta, sí, 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 ni siquiera el resultado, sino tirarla antes de... Pero está diciendo que todo parece indicar que la operación la promueve el consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer. ¿Qué lo dice? Eso lo dice Hernán Gómez Urrera. Y además dice que, pues, esta intención sería obviamente muy clara, que tú no llegues a la presidencia de Moreno. Mira, hay que reconocer, sí hay quienes siguen intentando que no haya encuesta. Yo creo que es una mala idea. Yo creo que metería al partido ya en una crisis en donde no tendríamos tiempo de resolverla. Al partido le urge ya ponerse a preparar el 21. Tenemos que ir por la mayoría, tenemos que ir a conquistar nuevos espacios y tiene que haber cierto orden, tiene que haber autoridad en el partido para poder dirimir todo lo que sigue. Ojalá, pues, quienes ven así historias muy... que no existen, pues, de qué puede pasar si yo llego, pues, ojalá podamos platicar, ¿no? Y aquí hago el compromiso de que puede ser un dirigente a la altura de lo que requiere en estos momentos el movimiento imparcial, honesto, buscando equilibrio, siempre un factor de unidad, reconociendo unos a otros, sin sectarismos, sin amiguismos, sin influyentismos, todos esos vicios que tanto daño le han hecho al partido. Y hay una vacuna que tenemos en Morena contra todo eso. ¿Qué es? Las encuestas. Bueno, lo vemos. Que las encuestas definan las candidaturas. Gracias, Mario. Y ahí que todo el mundo se quede tranquilo. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a Mario Delgado. Volvemos. Vemos a Mario Delgado. Ya nos habíamos despedido de él, pero le pedimos una opinión porque, de alguna manera, esto lo dijo hace unos momentos aquí con nosotros, pero el presidente López Obrador acaba de expresar que en la mañana era Ricardo. Estaba hablando de la reconversión hospitalaria y de la forma en que el gobierno se está preparando para enfrentar un posible rebrote de la pandemia. Y dice, aprovecho a hacer un llamado a los legisladores. Hoy probablemente se va a aprobar lo de la suspensión de fondos y fideicomisos. Todo ese dinero que estaba suelto, disperso, sin control, todo eso que se ahorre nos va a dar más posibilidades, dice el presidente López Obrador, de tener recursos suficientes para que no falte la atención médica y los medicamentos gratuitos en el país. Y dice, se va a poner orden y con esos fondos vamos a estar, ahora sí que, más preparados para garantizar el derecho a la salud en nuestro país. ¿Sí se va a aprobar hoy, Mario? Se aprueba hoy en comisiones. La comisión de presupuesto está convocada para sesionar. Está en la orden del día ese dictamen. Desaparecen 55 fideicomisos. Y el monto, ha habido distintas cifras, el monto lo va a determinar Hacienda, cuánto se reintegra para la atención hospitalaria, como lo ha dicho el presidente, y cuánto se queda como parte de los apoyos que dan actualmente esos fideicomisos. ¿Pero qué va a pasar, por ejemplo, con el FONCA, este fondo que tanto ha ayudado a la creación artística durante muchos años? ¿Qué va a pasar con, por ejemplo, la gente que tiene hoy becas del FONCA? ¿Se paran, desaparecen? No, se quedan las becas. Nada más que la administración de esas becas ya no será mediante un fideicomiso, sino de manera directa por parte de la Secretaría de Cultura. O sea, aquellos que reciben apoyos ni se van a enterar que desapareció el fideicomiso. Van a seguir manteniendo sus apoyos. ¿Lo mismo en el cine, por ejemplo? En el caso del cine, igual. La Secretaría de Cultura va a mantener los apoyos a los productores de cine. ¿Qué es lo que desaparece, entonces? La forma administrativa, el fideicomiso como tal. ¿Y el dinero dónde va? El dinero va a Hacienda o se queda en Cultura. Ellos lo decidirán. El gobierno lo decidirá. ¿Y entonces para qué desaparecer? ¿Por qué los desaparecen? ¿Cuál es la lógica de esto? Es que, mira, algunos fideicomisos aprovecharon... Era como una manera de crear estructuras nuevas y luego muy grandes y que se dedicaban a administrar los apoyos. En este tema de la austeridad... ¿El Fonca tenía su burocracia? Algunos tienen, no todos. Entonces, esas burocracias sí van a desaparecer y la administración de los apoyos va a quedar a cargo del ramo correspondiente. ¿Y tienen los votos suficientes? Bueno, sí. En cada reputado siempre tienen los votos. Perdón, Ciro. Perdón, pobremente, nos alcanza. No, es mayoría simple, es una ley. Por eso, sí, sí, sí. Sí los tiene. A menos de que Fernández Noroña se oponga ahora con su grupo, a menos de que compre algunos diputados hoy. No, no, no. Eso no pasa, Ciro. No, estamos coincidiendo en estas iniciativas. No, no pasa, nunca ha pasado. Entonces, sí, desaparecen hoy administrativamente los fondos. Sí, y al pleno probablemente vayan este jueves o a más tardar el próximo martes. Pero se terminan los fideicomisos. Se terminan los fideicomisos. Es una de las propuestas, son los compromisos que hizo el presidente de la república y se van a cumplir. Los beneficiarios ni se van a enterar. Los beneficiarios ni se van a enterar. O no sé, ¿les depositan cada mes o cada 15 días? Ellos pues van a seguir. Lo van a seguir depositando. Teniendo eso, así es. Bueno. Muchas gracias, Mario. No, suerte, suerte en los de Morena, suerte. Vamos a ver si hay encuesta primero. Va a salir bien. Sí, quien gane la encuesta. Estás muy pesimista, Ciro. Yo creo que va a salir bien. Y nos va a ir bien en Morena. Vamos a convocar a la unidad, es lo más importante. Bueno, gracias, gracias a Mario Delgado. Gracias a ti. Gracias, Manuel. Gracias.